Hola chicos, bienvenidos a QueMonitorReview, en esta ocasión vamos a revisar la figura de The Violator de la nueva colección de megafiguras de Spawn y McFarlane Toys. ¿Qué les parece si antes de pasar a nuestro empaque y la figura como tal, hablamos un poco sobre la historia de nuestro personaje? En el caso de The Violator sería la forma original de Teclón, quien es un general liderado por Malevolgia. En este caso Malevolgia le encargo el entrenamiento de Al Simmons como un Hellspawn, sin embargo Teclón estaba llevando a Al Simmons por su propio camino sin llevar a cabo las indicaciones de Malevolgia. Es así que Malevolgia decide incrustarlo o detenerlo en el propio cuerpo de Teclón y este pierde su poder y su forma original. Aún así Teclón decide engañar a Hellspawn para que lo pueda liberar y tener su forma original y su máximo poder. Eso sería prácticamente todo en cuanto a la historia relevante de nuestro personaje que les parece si vamos con la revisión del empaque. En la parte frontal tenemos una ventana lo suficientemente grande que nos permite ver a toda nuestra figura. Un poco más abajo dice Spawn que sería la línea, The Violator que es nuestro personaje nos recomienda que sea para mayores de 14 años y no es un juguete. Por un lateral dice McFarlane Toys en la parte superior aunque no se puede apreciar del todo, Spawn en el lateral y tenemos una ilustración de nuestra figura muy atractiva. En la parte trasera dice Spawn que sería la línea, nos menciona que cuenta con 22 puntos de articulación, The Violator sería el personaje y tenemos una ilustración más amplia de nuestra figura. Tenemos también las redes sociales de McFarlane Toys. Finalmente por el último lateral tenemos Spawn que sería la línea y una ilustración al estilo cómic de nuestro personaje. Eso sería prácticamente todo en cuanto al empaque amigos que les parece si vamos con el interior del mismo. En el interior de nuestro empaque amigos nos encontramos con un plástico transparente el cual va a proteger a nuestra figura. Sin embargo este no se puede retirar de una forma inmediata. Esto debido a que nuestra figura viene sujeta con bastantes ligas de seguridad que llegan hasta la parte trasera para poder mantenerla en su lugar. Aquí podemos apreciar todas las ligas de seguridad que van a mantener a nuestra figura en su lugar. Sin embargo detrás de esto tenemos acceso a nuestra base genérica de Spawn y McFarlane Toys. Eso sería prácticamente todo en cuanto al interior del empaque amigos que les parece si vamos con su accesorio. Bueno chicos en cuanto a nuestra figura de T-Violator únicamente nos incluye un accesorio y sería la base genérica que en este caso proporciona McFarlane Toys con el logotipo de Spawn. Eso sería prácticamente todo. Aquí tenemos el poste para poder asegurar a nuestra figura y es todos los accesorios que nos incluye. ¿Qué les parece si vamos con nuestra propia figura? En cuanto a nuestra figura de T-Violator lo primero que podemos apreciar es que se puede mantener de una forma muy orgánica sin necesidad de una base ya que tiene un excelente centro de equilibrio ya que prácticamente está posada como venía dentro del interior del empaque. Eso sí para poses un poco más dinámicas o comprometidas necesitaremos forzosamente una base que nos ayude a soportar tanto el peso como la pose de esta gran figura. Si acercamos nuestra figura podemos ver el gran nivel de detalle que esta tiene ya que se puede apreciar tanto el esculpido de los tres cuernos los dos que tiene a los laterales del rostro y la parte superior esta púa tan grande. En cuanto al rostro podemos ver un increíble moldeado se ven todas sus filas de dientes tanto en la parte superior como inferior incluso en el interior de la boca se ve un poco de color se ve muy bien detallada. En cuanto a los ojos tenemos un tono rojizo muy atractivo y si le ponemos un poco de atención a lo que serían los cuernos tenemos detallado bastante hueso se ve espectacular. En el resto del cuerpo tenemos un detalle un poco interesante ya que parece prácticamente como si fuera una roca incluso se ven un poco de púa se ve espectacular tiene un poco más de parentesco a lo que sería una especie de reptil incluso tenemos algunas púa saliendo desde los brazos y en la parte trasera tenemos una espina dorsal muy bien marcada se ve espectacular. En cuanto a las piernas también tenemos un poco de detallado se ve lo que sería el detalle de huesos como si estuviera blindando algunas partes del propio cuerpo y en los pies tenemos estas características garras del personaje está muy bien detallado. Podemos apreciar su coloración la cual es bastante homogénea tiene un detalle un tanto grisáceo con un poco de sombreado para darle un mayor profundidad se ve espectacular eso sería prácticamente todo en cuanto al detallado de nuestra figura amigos que les parece si pasamos con sus articulaciones. En cuanto a sus articulaciones comenzando por el rostro la mandíbula puede abrir y cerrar tenemos este rango de movimiento y tiene un ligero movimiento en la cabeza aunque realmente no es mucho puede ir ligeramente hacia abajo hacia arriba y un poco a los laterales. Sus brazos giran 360 grados no están impedidos para nada esto en el caso de ambos brazos pasando a los mismos brazos tenemos un corte en donde tenemos el único punto de articulación que sería el codo este sería el rango máximo de movimiento y tiene un movimiento lateral debido al propio corte gira 360 grados y no le estorba el propio cuerpo. En cuanto a la muñeca gira 360 grados no está impedido para nada y puede articular hacia arriba hacia abajo o hacia un lado y hacia el otro esto se repite exactamente en el lado contrario tenemos un punto de articulación en cuanto al codo aquí se puede apreciar también tiene un corte nos va a permitir girar 360 grados siempre y cuando el cuerpo no nos estorbe. La muñeca gira 360 grados no está impedido para nada puede articular hacia arriba hacia abajo hacia un lado o hacia el otro. Podemos lograr también un cristo perfecto. En cuanto al cuerpo en la parte central tenemos un corte gira 360 grados no está impedido para nada puede moverse ligeramente hacia los laterales ir hacia el frente un poco y también hacia atrás. En la cintura también tenemos un corte gira 360 grados no está impedido para nada puede moverse hacia los laterales hacia el frente un poco y también hacia atrás aunque en conjunto logramos el rango máximo de movimiento. Para la apertura del compás de nuestra figura esta no es la mejor pero aún así es decente el rango de patada es mínimo este sería el rango máximo de movimiento y hacia la parte trasera es un poco más amplio esto se repite en ambas piernas. El rango de patada sería este y hacia la parte trasera se detiene de una forma un poco más amplia tenemos también un movimiento lateral en cuanto a las piernas. La rodilla tiene un punto de articulación únicamente y también tiene un corte para girar 360 grados esto en el caso de ambas rodillas tiene un punto de articulación y un corte para girar 360 grados. Tenemos también corte en lo que sería el tobillo puede ir hacia arriba y hacia abajo y también tiene un corte para girar gira 360 grados. En cuanto al pie también puede ir hacia arriba aquí se puede apreciar y moverse 360 grados del lado contrario se repite exactamente lo mismo el tobillo puede ir hacia arriba y hacia abajo girar 360 grados y el pie puede ir hacia arriba hacia abajo y girar 360 grados también. Aquí se puede apreciar. Esas serían prácticamente todas las articulaciones de nuestra figura de TVIOLATOR y como podemos apreciar puede mantener la estabilidad de una forma muy sencilla únicamente hay que equilibrar su peso. Lo posamos de esta manera y si queremos ponerle su base genérica es bastante sencillo únicamente vamos por la base y como siempre lo ponemos en la base de los pies. Aquí tenemos un orificio dedicado para esto. Esto nos daría mayor estabilidad a nuestra figura. Quedaría de esta manera. Eso sería prácticamente todo en cuanto a nuestra figura de TVIOLATOR. ¿Qué les parece si vamos con mis conclusiones amigos? Bueno chicos vamos con mis conclusiones sobre esta figura de TVIOLATOR de la nueva colección de megafiguras de Spawn y McFarlane Toys. Comenzando con el diseño de nuestro personaje podemos apreciar el gran nivel de esculpido que este tiene. Se ve muy bien tenemos un detallado muy característico de el propio personaje. Ya que incluso tenemos presente los detalles de las púas saliendo de las extremidades y una espina dorsal muy bien marcada. Aquí se puede apreciar. En el rostro también contamos con dos cuernos que salen a los laterales y el de la parte superior. En la mandíbula tenemos muy bien marcados lo que serían las líneas de dientes y tenemos un detallado en rojo para los ojos y uno un poco más oscuro para el interior de la boca. Hace que se vea muy llamativo a la vista. En cuanto a las articulaciones de nuestra figura al ser una megafigura esta tiene restringido cierto grado de movimiento pero aún así vamos a poder tener poses un tanto épicas. Esto para poder exhibir nuestra figura con el resto de las piezas de la misma colección. También podemos apreciar el increíble detallado que tiene la mandíbula ya que esta puede abrir y cerrar para darnos una mejor experiencia. En cuanto a los accesorios de nuestra figura esta realmente no incluye ninguno ya que realmente no lo necesita y solo nos incluye la base genérica de McFarlane Toys con el logotipo de Spawn. A esta figura le vamos a dar un 10 porque creo que cumple perfectamente con lo que sería un Teviolator. Tiene un diseño un tanto actualizado ya que la figura anterior de la colección de hace algunos años era mucho más delgada, era muy esbelta pero esta tiene mayor presencia. Bueno chicos hasta aquí mi video no olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones y seguirnos en nuestra página de Kemonitos en Facebook. Los dejo con una pequeña galería de esta figura de Teviolator de la colección de Spawn y McFarlane Toys. Y ya saben si quieren conseguir esta y muchas figuras más a precios muy competitivos no olviden seguir el grupo de Atomic Comics coleccionables ventas donde van a encontrar los mejores precios. Hasta la próxima chicos. Bye. Chau.